El Vallenato Quiero hablar en esta ocasión acerca de los antecedentes que se vieron, quién fue Consuelo y las consecuencias de ese impacto crucial que ella ocasionó. Consuelo Araújo Noguera nació en 1940 el 1 de agosto. Ella fue una niña nacida en Pailitas, Cesar. Valledupar, tierra grata, no te olvido ni un segundo. Valledupar, tierra grata, no te olvido ni un segundo. Tu música vallenata hoy es grande en todo el mundo. En estos años de 1940 la niña Consuelo estudiaba en el colegio muy popular de Valledupar, Helio Pereira. Ella era una niña que le encantaba mucho al Vallenato. Estaba muy emocionada por el son de la asociación. Pero en ese tiempo el Vallenato era vergüenza por aquellas personas de alto ejercicio. Por esa razón el rector decide sacar a la pequeña Consuelo de su institución. Sin embargo Consuelo siguió creciendo poco a poco con esa idea de salvar y rescatar la cultura de este departamento. Pasaron dos años y Consuelo fue creciendo. De igual forma seguido creciendo su amor por su departamento y por crear algo que los identificara. Consuelo, Gabriel García Márquez y Rafael Estralora fueron aquellas personas que visitaron el Vallenato. De igual forma este fue el hecho que ellos realizaron. Fueron muy criticados porque como lo mencioné anteriormente, el cantado Vallenato era un colegio. O como lo llamaban popularmente el desorden o la partida. En cual forma ellos siguieron con sus pensamientos sin importar que la sociedad los rechazara y que fueran muy pocos aquellos que los apoyaran. Ellos siguieron en esta bonita lucha. La consecuencia de este hecho de pensamiento de la cacica Consuelo Araujo Novera, hoy por día conocemos al festival Vallenato. Aquí en la ciudad bonita de Vallenato. Con este hecho y con este pensamiento crítico de la cacica no solo favoreció a las culturas, sino que muchos jóvenes, adultos y ancianos representaban su talento y su amor por el arte y la pasión por el vallenato. Lo que de igual forma favoreció económicamente a esta ciudad. Tengo mi corazón y parte de mi alegría. Como conclusión podemos decir que siempre se debe tener un pensamiento crítico, siempre se debe luchar por nuestros ideales. Un ejemplo claro es la casita. Pasó muchas dificultades por defender aquello que tanto quería. Pero mire, hoy es la pironera mayor del tan gran llamado festival Vallenato de Valledupán. Gracias. 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 Gracias.